Antes de decir bien, que hoy lo dije bien, al apellido Marcos Sayo, que va a mostrar inventos que nos ayudan en lo cotidiano. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcos Sayo. Bueno, todos vivimos en el presente, pero constantemente pensamos en el futuro. A ese futuro lo pensamos distinto de la realidad actual, y eso, si queremos hacerlo bien, requiere del uso de la imaginación. Ahora bien, ¿desde cuándo el hombre decidió proteger el fruto de la imaginación? ¿Alguien sabe? En la ciudad-estado de Sibaris, allá por el siglo VII a.C., se protegían los platos inventados por los cocineros sibaritas. Los inventos tienen que ver con eso, con la producción de algo que por su originalidad merece ser protegido. Este es un plato sucio de un sibarita. ¿Qué pasa si lo dejamos en la pileta? Nada. Los objetos no cooperan, y lo mismo un plato que una jabonera. Si no fuera a funcionar, entonces quedaría sucia, el jabón se empastaría, chorraría la mesada, etc. Por eso apareció esta solución. La jabonera Vanus, que va en el interior de la pileta, colgándose de los agujeros al rebalse, y es flexible para adaptarse a uno, dos o tres agujeros. En caso de no tener agujeros, se la puede colgar del borde. Así siempre el jabón chorrea adentro del lavabo y se va a la segunda. Yo tengo tantos imanes que no los puedo contar. En vez del caos en la heladera, convendría tal vez colocarlos en un cuaderno organizador. Así tendríamos todas las heladerías en una hoja, todas las pizzerías en otra hoja, todas las farmacias en otra hoja. Las boletas, las recetas y los demás papeles los colocamos en un bolsillo de atrás que sirve también para que queden visibles. Así la heladera nos queda impecable. Ahora vamos a cambiar de ámbito. Queremos ir al cine. Pero, ¿qué película vamos a ir a ver? En general, nadie recuerda las colitas o avances que vio en el cine. Entonces, lo que podríamos hacer es tener una entrada de cine de la siguiente manera. Le agregamos una parte donde figuran los títulos de los avances que vamos a ver antes de la película. Cuando entramos al cine, le damos una parte al acomodador y nosotros nos quedamos con la otra parte. A medida que vamos viendo los avances, podemos cortar una muesca en los laterales de los títulos que nos gustaron, guardamos la entrada y eso nos sirve como recordatorio para el cine y como para el cine. Ahora estamos en la cola del aeropuerto y estamos parados en una fila esperando que nos atiendan y la espera se hace larga. ¿Qué pasó? Como pueden ver, la fila está formada por esos palitos, pero en vez, ¿no sería mejor un banquito? En vez de eso, convendría ser el banquito donde eso va formando la fila y se junta con otros banquitos, la gente espera sentada y cuando se termina se pueden apilar. Los voy a llevar ahora, si me acompañan, a la playa. En días de viento, se ven sombrillas volar y gente que va corriendo detrás de la sombrilla. Clavarla en la arena y correrla cuando sale volando. Una solución posible es la sombrilla inflable. El soporte es inflable solamente en las ranuras verticales y en el interior está vacío. Para evitar que se vuele la sombrilla, podemos llenar el interior de arena que suele haber en la playa y es abundante. Ahora nos vamos a la selva de Madagascar. Muchas gracias. Estamos en la selva de Madagascar y yo. Están con su pareja, el paisaje es hermoso, se quieren sacar una foto y no hay nadie que les saque una foto, la autofoto. En vez, es mejor tener un soporte extensible para cámaras. Esto que ven parece bariloche, pero es Madagascar. El soporte flexible que les mostré tiene infinitos usos. Puede ser un trípode de mesa, se puede atar a la rama de un árbol, pueden sacar fotos en un recital de una altura mejor. Se puede usar como estédicam. Eso que ven ahí abajo es un estédicam porque le baja el centro de gravedad. También se puede colgar en el cuello con la cámara puesta o guardar en el bolsillo. Se puede hacer tomas desde ángulos difíciles. Ese que ven es Brad Pitt desde un ángulo que se parece a mí. Las formas son innumerables y pueden entretener un buen rato a un niño aburrido. Bien, ahora quieren jugar al truco y tenemos naipes de póker. Aprovechando la afinidad del diamante con el oro, la copa con el corazón, la espada con el pique y el trébol con el basto, diseñamos los naipes universales. Que sirven para todo y están en un solo mazo. Bueno, ahora nos fuimos a la cocina. Estamos, queremos, gracias, queremos, nos acabamos de secar las manos. ¿Dónde dejamos el repasador? Lo tiramos al aire. ¿Qué hacemos ahora el repasador? Nosotros vimos que colocando un par de imanes a ambos lados del repasador, estos se quedaban juntos. Y se podía colocar el repasador en cualquier superficie metálica. En vez de colocarlo, se lo puede arrojar a la heladera. A la salida, vamos a hacer el torneo del lanzamiento del repasador, primicia mundial. No se lo pierdan, hay grandes premios. Ahora vamos al problema del sol entrando por una ventana. Es un problema frecuente. ¿Qué hacemos para frenar el sol? En principio, podríamos cubrir las ventanas con una tela. Claro, pero ¿cómo las sostenemos? Con imanes. Sí, los imanes atrapan la tela contra el marco de la ventana. Y para subir la tela, las varillas que están en el medio sostienen los pliegues aprovechando el magnetismo. Las cortinas pueden adoptar diversas formas, horizontales, pero también oblicuas, ya que se las puede fijar a los laterales con imanes. Además, se puede usar cualquier tipo de tela. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Rápido de colocar, menos de 30 segundos. Fácil de usar, fácil de sacar, para lavarla, para cambiar la tela, etc. Se pueden hacer formas muy versátiles o muy locas. Se pueden utilizar ventanas curvas. En fin. Así fuimos por esta pequeña recorrida de inventos. Los dejo con una frase del maestro. Muchas gracias. Los espero afuera. Gracias, Marco.